Es muy bueno salir fuera de España y ver qué otros piensan de cine, Parabén y Panamá. Entonces, con esa mentalidad hemos dedicado siempre muchísima atención y muchísimo interés al mercado internacional y a lo largo de todo este tiempo hemos desarrollado relaciones con distribuidores que de verdad nos entendieran, que supieran que nosotros hacemos un cine delicado.